Una comitiva fiscal y policial ejecutó un desalojo de supuestos invasores de una propiedad privada ubicada en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este. Se trata de la granja Yevay que tiene 38 hectáreas. El valioso inmueble invadido está individualizado como fincas números 200003 y 200004. Pertenece a la firma Real Estate, Company S.A. y Albino Lambaré. Muchos de los ocupantes tienen motocicletas y automóviles lujosos. Y documento totalmente autenticado está y en base a eso nosotros pedimos reivindicación de un interdicto de recobrar las posesiones. Y a tal efecto salió un mandamiento de esa UCI y nosotros estamos procediendo a desalojar a la gente mediante un protocolo que se cumplió las tres etapas consecutivas. Es un inmueble que se ocupa constantemente. Allá abajo tenemos una granja, hay una reserva natural y tenemos también... Acá había alambrado totalmente, se estaba cuidando, se estaba limpiando esta parte. Por ejemplo, se alquiló una empresa privada, Alto Paraná Pasto, que siempre está cuidando. Pero no así, ellos no respetan, son gente oportunista. Las 300 familias afectadas alegan que hasta el momento no presentaron las documentaciones del inmueble y que ocuparán la vereda, ya que no cuentan con un lugar donde ir. No presentaron los documentos, pero ya cuando estuvieron 8 días en el mismo documento y supuestamente que es el mismo procedimiento, pero cuando ustedes 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 van a presentar, aquí están cuando ustedes ustedes ven a presentar, pero losowitos no van a dejar allá. Entonces, se acuerdan a hacer y a hacer y a hacer varios datos. O están poniendo con violencia y esas cosas. La gente está en Paraguay, yo ya he sufrido hoy.